Hay un grupo, hay un movimiento interesantísimo. Yo lo voy conociendo cada vez más y me llama la atención especialmente por su éxito con los jóvenes, hombres y mujeres. Ese grupo se llama Lazos de Amor Mariano. Es muy impresionante, los testimonios de Lazos de Amor Mariano son impresionantes porque precisamente tienen muchísima gente joven y muchísima gente joven es así como nos gustan los jóvenes. Muchachos bien apuestos, bien fuertes, bien inteligentes con metas muy claras en la vida. Chicas absolutamente hermosas, sanas, inteligentes, claras, conscientes de su dignidad, con una ruta en la vida. Ay, ¿a quién no le gusta encontrar jóvenes, hombres y mujeres así? Y una de las claves de la gente de Lazos es la propuesta descarada por la castidad. Descarada. Claro, eso puede parecer extraño porque claro, lo que nos han enseñado incluso desde el colegio es, mira, si son jóvenes ellos no pueden con eso. Es decir, es normal, todo el mundo sabe, el joven está metido en el mundo de la pornografía, la masturbación, ellos están metidos en eso. Si son novios, obviamente se cae su peso. Por favor, padrecito, no sea ingenuo. Por supuesto que sí. Pues resulta que esta gente, la de Lazos, recogiendo la mejor experiencia de la iglesia, tiene una teoría que yo suscribo completamente. Y esa teoría es la siguiente. Solo son verdaderamente fuertes las personas castas. Y esa teoría es muy interesante por dos razones. La primera razón es porque todos sabemos que los impulsos sexuales son sumamente fuertes, especialmente en la juventud, pero cuando una persona tiene verdadero dominio, no un dominio de represión neurótica, sino verdadero dominio porque hay orden y belleza en su vida, cuando una persona tiene verdadero dominio, hasta sobre esas fuerzas, las fuerzas de la lujuria, las fuerzas de la tentación sexual, es una persona que tiene muchísima altura psicológica. Es decir, si tú no eres un neurótico, si no tienes otro tipo de patología, si tú no eres un neurótico y tienes verdadero gobierno sobre tu sexualidad, eres una persona que tiene una altura humana, aquí no estamos hablando de religión en este momento, tienes una altura humana bárbara, bárbara. Porque para tener ese edificio sin que se te descoyunte el edificio, realmente tienes que tener mucha armonía por dentro. Eso te cualifica como persona. La segunda razón por la que la castidad es la mejor inversión en la juventud, y así lo predican los amigos de Lazos de Amor Mariano, es porque la persona que es casta se cualifica, y eso vale para los hombres y para las mujeres. El hombre que sabe que es muy fácil, muy fácil besar a fulanita, sabe que el beso de fulanita vale poco. En cambio, esa otra que no es tan fácil de besar, esa vale más. La castidad cualifica. Esa mujer de la cual se desconoce, ¿cuántos habrán estado con ella? Ha ido perdiendo completamente su valor. Así nos presenta en eso como experiencia educativa, pedagógica. Ahora ella sí sabe cómo es la vida sexual. En realidad se ha desvalorizado bastante. Entonces, por ambas razones, la castidad tiene muchísima fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.